MÚSICA Pues ahorita toda la ciudadanía en general tiene temor por todos los hechos que han sucedido, de todos los altercados que nos han sucedido desde el día 9 hasta hoy a la fecha, y pues bueno, la gente tiene el temor que por todo lo que vaya a pasar, hoy nos agredieron dos camionetas de tipo militar, y pues bueno, lo bueno que se altercó antes de llegar al poblado, pero ahorita serían hechos que se estarían lamentando porque serían pérdidas de familias, y es por eso que hacemos un llamado al licenciado Héctor Astudillo Flores, y lo hacemos responsable de todo lo que llegue a suceder, si perdemos alguna vida o que haya algún hecho lamentable, pues pedimos pues que nos apoyen, que haya un destacamento militar aquí en Corralitos, estamos platicando con toda la ciudadanía que se les prestaría un lugar de manera provisional para que hagan su destacamento, para que tengan su campamento, y ellos pues puedan operar como debe de ser, y es por eso que hacemos este llamado, porque ahorita estamos incomunicados, no tenemos a los maestros de toda la plantilla docente, no está laborando, personal del hospital también no están laborando, tienen el temor de subir y dar su servicio aquí en la comunidad, ahorita en el hospital igual estamos careciendo de luz eléctrica, y pues no nada más es filo de caballo, sino todo el corredor que estamos en riesgo, y es por eso que pedimos la seguridad para todas las comunidades, para todas las familias. ¡Gracias!